Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por ver mi vídeo. El día de hoy voy a cosechar fríjoles. Este es un fríjole que sembré más o menos como tres meses y medio. El nombre es Cowpea. Es como un fríjole blanco, pequeñito. La planta muy resistente a las plagas e incluso en este momento tiene algunos animalitos aunque le ha fumigado pero ha sido muy pero muy difícil de erradicarlos. Aún así la planta sigue produciendo fríjoles y están ya la mayoría de ellos para cosechar. Entonces, manos a la obra y espero tener una buena cosecha. Bueno, empecemos a cosecharlos. Como les había dicho, es un fríjole pequeñito. Es más o menos como blanco. Voy a pelar uno. Ok, es más o menos este fríjole. Lo voy a poner aquí en mi mano. Bueno, es más o menos este fríjole blanco. Es como color blanco beige. Y la planta produjo bastantes fríjoles. Vamos a ver en cantidad porque lo voy a pesar cuánto fue o va a ser la cosecha. Bueno, realmente es la primera vez que siembro fríjole. Pues no me fue mal realmente porque la planta creció muy rápido y me dio frutos a los tres meses y medio. Y como les había dicho, la planta presentó ciertos animalitos, pero aún así los fríjoles están bastante en buen estado. Como pueden ver, aquí siguen saliendo más fríjoles. Pues he tratado de fumigar la planta con algo natural, pero ha sido un poco difícil porque el clima aquí en Florida es bastante húmedo, llueve bastante y cuando fumigó la planta, pues al llover, pues realmente me va a deslavar o me va a lavar el producto que aplique. Pero bueno, miren, aquí tengo varios fríjoles o vainas, como se dice, vainas, algo así. Pero bueno, también pues me fui de vacaciones como 20 días y pues no estuve pendiente de la planta. Por consiguiente, pues la planta sufrió un poco, pero aún así está produciendo los fríjoles. Al comienzo, cuando la sembré, pensé que eran habichuelas o ejotes, porque realmente, honestamente, era lo que yo esperaba. Pero entre los ejotes y los frijoles, creo que esta planta creció mucho más rápido y dio producto mucho más rápido y la planta es más resistente. Bueno, cortando ya estos fríjoles, aunque ustedes pueden ver, la vaina está como negra, pero en sí el fríjol adentro está de buen color. Solo es la parte exterior. Mira. Sobre todo estos ya estaban listos hacía, podría decir yo, unas semanas, cuando estuve de vacaciones. Y pues por eso la vaina se ha puesto como oscurita. Pero el fríjol está súper intacto adentro. Bueno, aquí seguimos con la cosecha. Bueno, como pueden ver, ya he terminado de cosechar los fríjoles blancos o copí. Los voy a pesar. Voy a ver cuánto pesan estos fríjoles. Los voy a pesar primero antes de desgranarlos y después de haberlos desgranado. Bueno, como pueden ver, aquí ya estoy pesando mis fríjoles y me pesaron 242. Vamos a ver, 42. 240 para ser más exactos. Eso quiere decir que pesó como un poquito más de media libra. Bueno, una media libra americana, pero si es libra latinoamericana, son 500 gramos, entonces sería casi media libra de fríjoles. Ok. Ahora los voy a desgranar para ver cuánto me pesa ya desgranado. Ok. Bueno, como pueden ver, ya desgrané mis frijoles, entonces voy a pesarlos a ver. Bueno, ya está en ceros y los voy a colocar acá. Bueno, pesó 174 gramos. Más o menos como unos 60 y... Venga, a ver. 25, como 66 gramos de... De esto de la vaina. Bueno, entonces, solo me resta cocinarlos, hacerme una buena frijolada. Ok, estoy muy contento con mi cosecha de fríjoles blancos o copi. Ok. Bueno, espero les haya gustado mi video. Comenten en la sección de los comentarios y así me pueden ayudar qué clase de fríjol es o cómo se dice en español este fríjol, el nombre. Y si realmente los puedo cosechar verdes porque parecen ejotes o habichuelas verdes. Bueno, nos vemos a la próxima en una nueva cosecha. Bye, bye. Que tengan un buen día. Chao. Chao. Chao.